El último miércoles del año y nos encuentra el Máximo Paz inaugurando este playón y esta plaza tan importante con ese nombre, ni una menos. Esta plaza no solamente es un lugar de encuentro, de esparcimiento, de deporte, sino también de concientización, de lucha contra la violencia de género y las desigualdades. Es una plaza que se soñó, se proyectó y se ejecutó. Gracias, feliz año nuevo y vamos a seguir por los 200 años de Cañuelas, más unidos, organizados y luchadores que nunca. La construcción de esto es muy importante para todo el barrio. Acá los chicos, la verdad, que necesitan convención, necesitan aprender, jugar, divertirse. Esto es el comienzo, hay un montón de cosas más que se están haciendo. Los chicos no tenían un lugar físico donde practicar el deporte. Esto es una manera de sacarlos de la calle y hace que ellos se formen como deportistas. Estamos muy orgullosos, muy contentos con la Intendenta. Es una felicidad enorme porque la verdad que para los chicos ver que tener todo esto es... No sé, los chicos todo el día están jugando a la brota. Cada día que va pasando, más la multitud se va triplicando, digamos, una cantidad de chicos. Y es muy bueno tener un espacio público en donde los niños puedan recrearse. Mira cómo quedó el barrio, es hermoso. Los chicos pueden disfrutar de un lugar verde, hermoso, que está muy lindo. Está muy lindo, muy hermoso y muy agradecido por el trabajo que hicieron.